Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estos seis delincuentes andan armados y en bicicleta, quienes tienen en serios problemas de inseguridad a los habitantes en una zona limítrofe entre Soacha, Cundinamarca y Bogotá. En video quedó evidenciado el violento asalto a un comerciante. Ladrones a bordo de bicicleta tienen azotada a la comunidad del barrio Olivos 1 en Soacha, Cundinamarca. Al menos seis delincuentes encañonaron a su víctima. Sí, iban pasando, lo vieron que estaba allá afuera, le colocaron el fierro, los otros con cuchillo y lo robaron, lo cascaron. Y aquí en este pedazo de esta cuadra han robado de las salchichas al lechero a gente transeúnte. El hecho ocurrió en plena frontera entre Bogotá y Soacha, a plena luz del día y en cuestión de minutos, despojaron a un comerciante del sector de todas sus pertenencias. Pasan uno primero, luego viene el otro, vienen hasta aquí a la vuelta, los otros vienen detrás y cuando ven la oportunidad se le abalanzan de una a dos y lo robaron. Afirman que la zona en la que ocurrieron los hechos se ha prestado para que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas a cualquier hora del día. Este pedacito aquí hizo a una señora que trabaja aquí antier, ahí la batonó en una moto y le quitó el celular, aquí, aquí donde está el carro. Pasó la moto y ella le dio el bolso y la tiraron al suelo y no, se fue para allá. Hacemos parte del Frente de Seguridad de aquí de Soacha, lo primero que hacemos nosotros es contactarnos con la policía de Soacha, porque la verdad con Bogotá no tenemos contacto. Piden a la policía de Soacha y de Bogotá dar con estos señalados delincuentes que prácticamente estarían atracando a diario a los habitantes del barrio Olivos y Bosa Carbonell. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!